hola amigas de la la lanes bienvenidos a una sección más de la la lee esta semana tenemos un libro muy lindo y muy apropiado para los días de calor y se llama qué puedes hacer con una paleta qué se podrá hacer con una paleta quién sabe vamos a ver donde las grandes rosas de terciopelo florecen rosas rojas y color fucsia donde el acordeón toca dulce y juguetón donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos tortillas con mantequilla o fruta jugosa y donde pasa el carrito de paletas con su campana tintineando y su tesoro de paletas heladas de todos los colores del sarape ese es mi barrio puedes bailar al son del acordeón puedes oler los tacos pero qué puedes hacer con una paleta puedes pintarte la lengua de morado y verde y asustar a tu hermano o quizá aprender a tomar decisiones difíciles fresa o coco puedes hacer nuevos amigos pintarte un bigote gigante y azul o crear una obra maestra puedes usar una paleta para refrescarte como lo hace mamá una vez tío ganó un juego de béisbol por darle una paleta al bateador justo en el momento en que le lanzaban la pelota puedes ayudar a la señora de la frutería a sentir el día menos largo pero creo que lo mejor que puedes hacer con una paleta es chuparla y morderla y lamerla y tragarla y beberla en gotitas donde las grandes rosas de terciopelo florecen rosas rojas y color fucsia donde el acordeón toca dulce y juguetón donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos tortillas con mantequilla o fruta jugosa y donde pasa el carrito de paletas con su campana tintineando y su tesoro de paletas heladas de todos los colores del zarape ese es mi barrio acerca de las paletas un evento siempre esperado en cualquier barrio mexicano o latino es la llegada del paletero el paletero viene empujando su carrito por la calle tintineando una campanita y gritando paletas para que todos lo escuchen el carrito trae paletas heladas jugosas y dulces hechas de ingredientes naturales y saludables las paletas vienen en muchos sabores deliciosos aquí hay algunos ¿cuál es tu favorito? sandía mora mango nuez coco fresa uva limón plátano o banano jamaica déjanos un comentario diciéndonos cuál es tu sabor favorito de paletas y nos vemos la próxima semana amigues gracias chao chao nos vemos la próxima y gracias por escucharnos adiós